Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, en la última semana hemos asistido a dos iniciativas muy preocupantes por parte de este Gobierno. Por un lado, el PSOE, el viejo Partido Socialista que en su día representó a millones de honrados trabajadores españoles, ha suscrito un manifiesto, el manifiesto de los diez malignos contra Vox. Un pacto en el que ustedes revalidan su alianza con comunistas, separatistas, golpistas y, lo que es aún más grave, los filoterroristas de Bildu. Y, una vez firmado ese manifiesto, ustedes instalan en que cualquier oposición a este Gobierno es un discurso de odio y, por eso, este lunes, han aprobado en este Parlamento una norma para poder intervenir en redes sociales y censurar cualquier expresión de oposición a este Gobierno, eso sí, bajo la excusa del discurso del odio. ¿Se propone el Gobierno censurar el discurso de la oposición? SEÑORA PRESIDENTA I. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. SEÑORA PRESIDENTA I. Gracias, señora presidenta. Señor Espinoza Lombontero, no tiene usted ni un solo dato objetivo de este Gobierno de ninguna pretensión de censurar a ningún grupo a esta cámara. Máximo es cuando la semana pasada su grupo tuvo catorce horas de crítica continua al Gobierno, estaban en su derecho, y Y aquí estuvimos dándole respuesta como mejor pudimos y supimos. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Muchas gracias. Efectivamente, quizá debería haber matizado la pregunta. Se propone a ustedes silenciar al único partido que queda de la oposición, porque, claro, ustedes ya han logrado domesticar al otro partido que quedaba, con tantos aplausos y felicitaciones del señor Sánchez, del señor Iglesias, de todos los periodistas de ese consenso que ustedes han logrado generar. Y ya han logrado que se acerquen a su terreno, ya les tienen aquí suplicando algún tipo de acuerdo con ustedes. Ustedes ya les han homologado, ya les han dado el carrer de demócratas, así están todos de contentos. Y, en agradecimiento, ellos lo celebran con ustedes en grandes fiestas hasta altas horas, mientras se ríen de los españoles, de los que dejan confinados y de los que amenazan con todo tipo de sanciones si se comportaran como ustedes. Mire, ahora que ya han conseguido que todos los partidos de esta Cámara, menos uno, esté de su lado, les parecerá que es más fácil silenciar la oposición que queda. Y le voy a decir una cosa, no va a ser tan fácil, porque estamos solos en esta Cámara, sí, pero solos con millones de españoles. Solos con millones de españoles que todos los días, en las plazas de sus pueblos, en las calles vacías de sus polígonos industriales cerrados, en el centro de sus ciudades, van a protestar con nosotros y van a ejercer la oposición todos los días. No van a conseguir callarnos. Y si se creen que nos hemos quedado solos, están ustedes muy equivocados. Porque no es que Vox se quede solo, es que ya solo queda Vox. Gracias, señora presidenta. Señoría, no voy a ser yo quien le diga cómo tienen ustedes, ya que acabar de interpretar psicológicamente lo que les pasó la semana pasada aquí. Eso es asunto de ustedes mismos. Pero miren, ustedes no se pueden convertir hoy aquí, con la pregunta que usted me ha hecho, en los defensores máximos de la pureza de la democracia cuando dicen que los gobiernos de la dictadura de Franco eran mejores que los de la democracia. No, porque va a ser muy difícil que le entiendan en todos los rincones y en todas las plazas de España, los demócratas de este país. ¿Entiende? Pero mire, usted ha utilizado la palabra censura sin ningún motivo y sin ningún fundamento en esta pregunta a este Gobierno, como le acabo de decir en mi primera respuesta. De censura, si saben ustedes, pregúnteselo a los medios de comunicación que censuran para hacer también su trabajo como partido político obligados a los valores constitucionales. No van a encontrar nunca un ápice de reproche en las libertades que ustedes utilicen en el campo dialéctico de la batalla política. Pero no inventen mentiras. Y, por cierto, para ayudar a la pureza de la democracia, apoyen la iniciativa en esta Cámara para que luchemos contra las mentiras y la desinformación, porque ese es el terreno en el que ustedes juegan a la política, ese es el terreno donde ustedes son manifiestamente irresponsables sobre la madurez y la estabilidad de esta democracia. Esa sí era la verdad detrás de su pregunta y no la censura de este Gobierno, que no existe. Y la semana pasada lo pudieron ver todos los españoles. Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.